Roco, mira eso 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 Te conjuro te dejo prendao Dime dale te echo olvido los pecados Y que todos los santos tienen su pasado Yo te bendigo si te tengo al lado Tu hombre de coro ya no esta clavao Manos en el aire si te la han rasgao Que yo la vi y me salto en puñao Que yo la vi y me salto en puñao Na 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 Tacones lunares para matar Bájale, los flecos las trenzas para matar Bájale, el aire lo pardo para matar Bájale, que mare mía Rosalía, bájale Tacones lunares para matar Bájale, y flecos las trenzas para matar Bájale, el aire lo pardo para matar Bájale Madre mía, Rosalía, bájale Es que las niñas tenemos tumbao' Autocultura todo regalao' Uñas de divaña me las han copiado' Que te la clavo niña ten cuidado' Cuando llamo el perro ya le he dominado' Voy cargada de oro pero me he sentao' Y que el de arriba nos ha señalao' Y que el de arriba nos ha señalao' Hey 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 En el palacio en el chino Sonando En las peñas y los antrons Sangría y Valentino En el palacio en el chino En el palacio en el chino En el palacio en el chino